El pasado de Rocío Oliva con ex barras de River, Alan Schlenker. El ex líder de la barra del club millonario, condenado a prisión perpetua por el crimen de Gonzalo Acro, contó que la novia de Diego Maradona paraba en el medio de la tribuna y salió con más de un barra del River. Helada noticias. El ex barra brava de River Plate, Alan Schlenker, condenado a prisión perpetua por el crimen de Gonzalo Acro y a 12 años de cárcel por el asesinato de un dealer, escrachó a la novia de Diego Maradona, Rocío Oliva, y dijo que tuvo un pasado con más de un barra del club de niñes y que paraba en el medio de la popular. Desde la unidad penitenciaria en I7 de Azul, el líder del grupo barra conocido como Los Patóvicas, que manejó la popular del River durante 5 años y aún se declara inocente del crimen de Gonzalo Acro, habló de varios temas en el programa radial Código de Barras, conducido por Pablo Carranza. Entre denuncias, corrupción y política sucia, se refirió a Rocío Oliva. Fue novia de Cuca Girón. Fue público y notorio. Iba a la tribuna de River. Era hincha fanática, iba a la tribuna y era conocida por todos, dijo. Y abregó. Iba al medio, al centro de la popular. Fue la novia del Cuca durante un tiempo y previamente había sido la novia del Toddy, otro muchacho de la barra. Asimismo, Schlenker admitió que la joven rubia, actual novia del campeón del mundo en 1986, no era de la barra. No se puede decir que paraba con la barra porque no había ninguna mujer, completó el ex jefe de la facción Los Patróvicas. Según el portal Big Bang News, que tuvo acceso a la declaración de Oliva el 27 de julio de 2015 por el crimen de Acro, la misma Rocío confirma la relación con el ex barra del club millonario. Vine a aportar, pero hace años que quedé desvinculada. En agosto 2007 fui novia de Pablo Girón. Íbamos y veníamos. Después del día del hecho estuvo en casa y llegó cerca de la noche. No me comentó nada sobre el incidente. Lo noté como siempre, igual siempre estuve al margen de los temas de su relación. Sobre Girón, metido en el poder de la barra, la novia del 10, completó. Sabía que estaba enojado con otro grupo, con el que estaba dividido, pero desconozco los nombres. Siempre fui a la cancha. Fui jugadora del club desde los 15 años e iba a la cancha. Conocí las peleas de la barra a través de lo que se supe a través de los medios. Del crimen de Acro, me enteré por la televisión y no lo podía creer. Eran amigos Pablo, Girón, y Acro, y antes del hecho tengo conocimiento que lo era. En comunicación con código de barras, Schlenker, además, se refirió a la foto de Moria Kazan con su hermano William, también condenado por el crimen de Acro. Esa foto fue para promocionar el restaurante Moria, porque mi hermano, William, trabajaba en el Muria Resto y más. Fueron de promoción, no más, dijo al confirmar que no había ningún tipo de vínculo con la ex vedette. En otro tramo de la charla con Carrosa, habló de la relación que tuvo con algunos jugadores de River. Alan reconoció que cuando viajó al Mundial de Alemania, en 2006, pasaron por la casa del ex defensor Martín de Michelis, esposo de Evangeline Anderson. Fuimos en algún momento a su casa, pero paramos en un camping que estaba cerca. Lo conozco a él y a varios ídolos de los 90 de aquella época y del gimnasio, porque estábamos todo el día en el club. Y sobre Susana Jiménez, justamente hablando del Mundial en Alemania, hace una década, Schlenker recordó. Alentábamos a la selección sin violencia. Éramos el motorcito que generaba la fiesta en la tribuna. Hasta Susana Jiménez revoleaba el buzo al compás de nuestras canciones. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.